Este es el hombre cojones, este es el hombre que va a acabar con el coronavirus, este es el que va a poner la economía de nuevo de pinga, y es que no creen en él, me cago en la red sin gaso madre cojones, yo soy trumpista, yo no soy ni fidelista, ni madurista, ni chavista, ni obapista, yo soy trumpista cojones, y gasentare el mundo entero.